Buenas, mi nombre es Alfonso Conejero, soy cofundador y responsable de operaciones en Picotea. Picotea es la forma más rápida y mejor de pedir y pagar en cualquier restaurante, punto de venta, hotel, cafetería, cualquier sitio donde se sirva comida, bebida. Nosotros hemos detectado los problemas de hace ya varios años que llevamos trabajando en el sector, principalmente que el hosteleró tiene muchas herramientas para gestionar todo lo que es la parte de front y back office del restaurante. Hay tantas soluciones que, aparte de presentarle un importe alto para poder abarcar todos estos servicios, la curva de aprendizaje de él y de todos sus empleados suele ser muy difícil. También la rotación de mesas y el aforo de los centros, que hemos notado que cada vez, y más con el COVID ahora, tenemos que estar reservando y tenemos que esperar más en sitio, si no nos quedamos sin el acceso. Muchos clientes que se pierden por las llamadas por teléfono o por las largas esperas en los establecimientos, que al final nos vamos o llamamos a otro sitio. La falta de información, que no conocemos cómo y qué consumen nuestros clientes. Y, por supuesto, el conocer a nuestros clientes desde que entra hasta que sale del negocio, porque una vez que sale del negocio no tenemos más información de ello y no tenemos forma de hacer que vuelvan a nuestro negocio. Digitalizamos todo el proceso de venta, desde la parte front office, la comunicación y la parte back office. Ahora os voy a explicar los platos. Nuestro plato principal es el autopedido, que es una aplicación, una plataforma web, donde el cliente descubre el restaurante, puede pedir desde la mesa, es omnicanal, puede pedir desde la mesa, domicilio y recoger, y a su vez acumula puntos con un sistema de finalización que hemos incorporado que denominamos Picoins. Y también lo que es la parte de pago, que eso agiliza muchísimo el no tener que esperar en el último momento para poder irnos del negocio. La comunicación, pues todo lo que es el tema de comanderos, de repartidores, toda la comunicación la agilizamos con solo un clic desde cada uno de nuestros dispositivos. Y lo que es toda la parte de gestión del negocio, donde se reciben todos los datos, todas las métricas del negocio, para controlar la apertura y cierre de caja, tomar mejores decisiones en cualquier momento, actualizar nuestro menú en cualquier momento. ¿Por qué picotea? Pues aquí tenéis estos números, no son números marketinianos que nos hayamos inventado y hayamos engordado, son números de clientes nuestros que hemos comparado desde que tenía el TPV a la incorporación de los autopedidos, y aquí sacamos el aumento del ticket medio, facilitamos las propinas porque hemos puesto una funcionalidad muy sencilla para que el cliente en el momento de pagar añada propinas, y no que muchas veces con el tema de las tarjetas no dejamos esas propinas, que son muy relevantes para los trabajadores, incrementamos lógicamente, si el cliente se autocomanda y pide más rápido por sí mismo, incrementamos esa rotación de mesas, que tan necesario es, y más en estos momentos de COVID, y mejoramos la eficiencia del personal. Tareas fáciles como son tomar una comanda, esto lo hace el cliente, y el personal se dedica a tareas más complejas o que aporten más valor a lo que es el proceso de la venta. Damos lo que es un servicio llave en mano, o sea, recibimos todos los datos de los clientes, los configuramos en nuestra empresa in-house, y se lo mandamos al cliente simplemente para que sea recibir, encender y a trabajar. También el soporte técnico en cualquier momento nos pueden contactar, y actualizaciones. El software está constantemente actualizado, es vivo, no te quedas con una versión que adquiriste, sino cada funcionalidad que añadimos siempre es incorporada de forma gratuita. Si no tienes, digamos, redes sociales, web, también cubrimos esa parte. Nuestro departamento de marketing se preocupa de que tu posicionamiento sea el que merece, con un branding y una marca de calidad. Y nada, si queréis saber más, aquí estamos en el stand de Andalucía Lab, y muchísimas gracias.